Obligaciones y derechos por parte de la municipalidad y también por parte de AFAPROCA y donde la utilización del matadero en sí, las nuevas máquinas que se tienen por decirte algunas, la disponibilidad de quién pagaría la parte eléctrica mejoras del campo donde está asentado el matadero los desechos de los animales, la parte de usufructo de las maquinarias nuevas la limpieza y bueno, y también el pago de los cánones que se tienen para el saneamiento y traslado de animales también tiene mucho que ver en el convenio la parte que se tiene con los carniceros y con la asociación de lloreros ¿Existirían algunas cláusulas que ellos no están de acuerdo, licenciado? Y sí, es la parte económica más bien entre el dejar las menudencias a disposición de los carniceros con lloreros eso es lo que siempre se tuvo así un poco en jaque Bueno, y el plazo es hasta... ¿qué pasa si ellos no firman? Y tenemos que ver, tenemos que ver ya nosotros analizar como municipalidad ¿Se estaría accionando jurídicamente? No, no porque no hay ningún inconveniente en ese sentido que es más bien la toma otra vez por parte de la municipalidad de toda la infraestructura del matadero O sea que simplemente la municipalidad se va a apoderar de lo suyo otra vez Claro, al 100% ¿verdad? Si es que no se llega de acuerdo Sí, solamente eso y ver... O sea que ellos son los que van a perder todo si es que no se ponen en acuerdo Y prácticamente ellos van a usar, tienen que hacer uso del matadero así ya traer, si quieren traer los animales o en todo caso como faenadores o como traer sus animales pagar todo lo que tienen para dar en la parte de impuestos y de ahí retirar la parte de cárnicos, ¿verdad? Y va a subir, va a tener que subir en ese caso va a tener que subir los cánones establecidos así, vamos... vamos a ir con la partenos de la mesa